¿Qué tal? Muy buen día, yo soy Abraham Dávila y este es su podcast en Sala de Espera, un programa dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy, como siempre, un gran pero especial tema con eh que tiene que ver con la verdadera función de los médicos. Eh es el recientemente en esta semana tuvimos fue una noticia a nivel nacional el hecho de que una un pasajero en una línea de de avión al trasladarse de una ciudad a otra sufrió una consecuencia en su salud. Inmediatamente un grupo de médicos llegaron, lo atendieron, y gracias a eso, su situación de salud mejoró. Hoy en día tenemos a al protagonista de esta de esta situación, de este evento eh reconocido. Eh muchas gracias doctor, es el doctor Javier de la Torre. Él es médico anestesiólogo, actualmente elabora en la UMAE setenta y uno de Torreón, Coahuila, y además es coordinador, entre otras cosas, coordinador de el servicio de anestesiología del hospital Ángeles Torreón. Doctor Javier, muchísimas gracias, ¿Cómo está? Hola, ¿Cómo están? Buenos días a todos. A ver, doctor Javier. Muchas gracias, doctor Javier. Pues todo mundo está atento con saber qué pasó esta semana. Usted venía con su familia de Guadalajara Torreón ya de regreso, platíquenos qué pasó doctor Javier. Sí, veníamos de las vacaciones familiares que habíamos tomado este año, eh tomamos el vuelo de avión de Guadalajara a Torreón, en el aeropuerto, tuve la fortuna de que saludé a un compañero mío traumatólogo con el que en ocasiones trabajo. Coincidió con él. Y en el aeropuerto también me encontré a otra persona que es una de las encargadas del uso del robot del Da Vinci. Da Vinci. Sí. Y le comenté que el día siguiente teníamos unas cirugías y me dijo, sí, doctor, de hecho, el doctor es el próctor, el que va para Torreón. Mucho gusto, doctor, ¿Cómo está? Y así terminó todo. Venían tres médicos y la encargaba. El próctor, el ortopedista y usted. Sí. Y entonces nos subimos al avión. Me llamó mucho la atención de que no despegábamos, ya era tarde y el avión se estaba retrasando. En eso veo que sube una persona y la zafata lo saluda como médico y lo señala o lo lleva hacia un lugar donde un pasajero se sentía mal. Por curiosidad, obviamente, volteé para ver quién era el pasajero y fue todo. Esperamos a que el médico salga y le comenta a la zafata. Yo iba en el asiento de almero adelante y le comenta a la zafata que el paciente era hipertenso, que le había localizado una arritmia y que cómo se llama y pero que puede viajar. Y usted escuchaba eso. Sí, yo escuchaba eso. Yo nada más lo estaba escuchando en porque iba a lo mejor adelante. Sí. Pero a mí me llamaba la atención el término de arritmia, ¿verdad? Que el médico le haya detectado el arritmia. Le dijo que podemos viajar, se le dio la indicación al piloto y despegamos. Cuando alcanzamos los diez mil pies de altura, volteo y ver al paciente y el paciente se veía diaforético. O sea, se veía que no venía bien el pasajero. Le se levanta la zafata, le comento a la zafata y le digo que por favor me presento con ella para que supiera quién soy. Le digo que por favor hay que estar pendiente del pasajero. Sí, y le explico las razones por las cuales él, ella va con el pasajero, regresa y me dice está bien, nada más está quedando dormido. Y yo le dije no creo que se esté quedando dormido. Yo creo que por la arritmia no le está llegando suficiente percusión cerebral a suficiente percusión cerebral. Le le dije ¿qué hacemos doctor? Le dije pues nada más hay que estar al pendiente. Le dije estarlo preguntándole cómo se siente, etcétera, cada dos, tres minutos y cualquier cosa me avisas. A los siete, ocho minutos llega la zafata y me dice doctor me puede acompañar. Volteo a ver al pasajero cianótico. Me acerco con él, verifico que no está respirando, no trae pulso, el carotidio no lo encuentro. Me acordé de mi compañero traumatólogo, grito su nombre, se acerca conmigo, le digo ayúdeme a acostarlo en el pasillo. No teníamos otro lugar más que en el pasillo. Lo acostamos en el pasillo, verificamos efectivamente que no pulso, no respiración y empecé a dirigir las maniobras de reanimación cardopulmonar. En ese momento yo estaba a cargo de dar las compresiones torácicas y mi compañero a dar la respiración boca a boca. Se levanta el doctor, el cirujano que venía de Guadalajara, me dice en qué les ayudo y le dije por favor consígueme el el equipo de reanimación que trae el hospital, el avión rojo, no sé cómo se llama. Se levanta otra doctora, médico general, que también me dice yo soy médico, ¿en qué les ayudo? Estábamos dando la reanimación, en eso aparece el el carro, que no es rojo, es una caja amarilla, es una caja amarilla y les digo, díganme qué trae. En ese momento me empiezan a decir lo que traía, afortunadamente trae el baumanómetro, estetoscopio, oxímetro, me trajeron un oxígeno, un tanque de oxígeno con mascarilla y me dice hay medicamentos, le dije ¿qué medicamentos hay? Este me dijeron aquí está la tropina, le dije pásame la tropina, que era lo que tenía en ese momento a la mano, me dice hay para canalizar, le dije prepárenme todo para canalizar, obviamente los otros dos médicos ayudándome en lo que nosotros empezamos, seguíamos con la reanimación, le digo a la pasajera aquí va al lado mío, este trae luz tu teléfono, sí me dice alúsame, ya me aluso el antebrazo para yo poder canalizar, me detuvo el brazo, lo canalizamos, pasamos la tropina, que era lo que en ese momento teníamos a la mano, en ese momento el paciente jala una boca nada de aire y le dije al traumatólogo lo estamos alcanzando, vamos a seguirle, pues empezó a hacer efecto la tropina, empezó a agarrar ritmo, ritmo este cardíaco, empezó a respirar más regularmente, le pusimos el el tanque de oxígeno, ya con el manómetro empezaba a checar presión, al principio no teníamos nada de presión, ya empezamos a detectar la presión con el estetoscopio, pues ya vimos que efectivamente ya estábamos recuperando el la frecuencia cardíaca y se medio estabilizó el el paciente, en en ese momento, digo la elección de los medicamentos era porque lo que me iban diciendo que había en el carro rojo, verdad, no 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 teníamos muchas muchas opciones de medicamentos, tienen desfibrilador afortunadamente, que no tuvimos, sí, sí, que no tuvimos necesidad de de utilizar, el paciente empezó a recobrar la la conciencia y este a quejarse a a a a hacer sonidos, le dije a la zapata no sé cómo funciona esto, le dije para que sea el piloto que le acelere, le dije que se baje, me dice doctor ya estamos llegando a torreón, tenemos 40 minutos en esto, o sea el tiempo se te va volando increíblemente, le dije perfecto y entonces ya empezó otro problema, que es, me comenta la zapata, tenemos que sentar al paciente y asegurarlo con el cinturón, y le dije no hombre lo que menos quiero es moverlo, le dije no quiero que tenga cambios hemodinámicos durante este cambio de posición y que se me complique, me dice doctor es por seguridad, si algo pasa el paciente puede salir volando literal y lastimar más gente, bueno poco a poco empezamos el proceso de empezar a sentarlo, a ver cómo se, cómo él este si va sintiendo que presentaba, lo logramos sentar, lo lo sujetamos, este yo le preguntaba que cómo se sentía, él me decía me duele el pecho, yo sí, evidentemente no soy una persona muy chiquita para, pues por las compresiones, este, cardíacas, una vez que aterrizamos le agarré el teléfono celular, este, y empecé a marcar los últimos números que le había marcado, ya me contestó al tercer o cuarto número, me contestó una sobrina del que precisamente lo estaba esperando en el al aeropuerto, le expliqué cómo estaba la situación, este, para que estuvieran atentos, que se comunicara con las autoridades, para que le dijera que procedían, una vez que aterrizamos ya, se acercó, ya estaba la ambulancia esperándonos, llega, se sube los paramédicos con la camilla, con lo, con el médico, le entrego al paciente al médico y le explico cómo, cómo está toda la situación, este, pues ellos ya con más monitores y con todo lo pudieron, este, monitorizar mejor, y ya lo entrego a la ambulancia y el paciente se va a un hospital de la localidad. Guau, doctor, qué increíble, qué increíble historia, tenía años que no escuchaba una historia como esta. Doctor, ¿qué hubiese pasado si el doctor Javier de la Torre no hubiera estado atento, lo que pasaba, no hubiera volteado, ese paciente hubiera muerto? Todos me preguntan lo mismo que por qué yo estaba poniendo atención a lo que decían, ¿verdad? El problema de nuestra especialidad con la anestesiología es que estamos capacitados o estamos educados para prevenir todo lo malo que puede pasar. En mi casa me regaña mucho mi esposa porque yo veo una taza que está en la orilla de una mesa y yo la muevo. Y me dice, ¿por qué? Es que se puede caer. Me dice, pero no se puede caer yo, pero se puede caer. Entonces siempre estoy viendo lo posible, el peor escenario de todo, ¿sí? Para tratar de evitarlo. Entonces cuando yo escuché la palabra arritmia, pues hubo algo que no me cuadró, ¿verdad? O sea, dije aquí algo está mal, definitivamente algo no está bien. Digo, sí, el desenlace pudo haber sido totalmente distinto de lo que pasó, pero pues afortunadamente con la ayuda de los demás médicos, porque déjame te digo una cosa, uno solo es imposible. Si lo que tú ves a veces en las películas, que en el pasillo hay peleas, no sé cómo le hacen, porque el pasillo es una cosa chiquita, o sea, yo soy una persona muy alta, mido 1,94, o sea, batallé para poder acomodarme en una posición que me fuera más o menos cómoda para dar las compresiones cardíacas. O sea, no me imagino una forma en la que yo pudiera estar dando compresiones cardíacas y respiración. Afortunadamente venían los demás médicos, todos hicimos algo, pusimos de nuestra parte, para que esto saliera bien. Pero además usted era el más capacitado para hacerlo. Digo, de acuerdo a su especialidad, quien más, a pesar de que todo médico tiene que tener esta capacitación y conocer maniobras RCP, etcétera. Bueno, usted como anestesiólogo era el más, con más experiencia al respecto, supongo. Sí, pues es lo que hacemos todos los días. De hecho, pasó algo muy curioso, porque cuando ya entrego al paciente, se lo llevan y todo, yo me regreso al lugar de enfrente donde venía para bajar mi maleta y el avión empieza a aplaudir. Y yo no entendía el motivo del aplauso. Sinceramente, yo me quedé y volteé a mi esposa y me dice, ¿te das cuenta que acabas de salvar una vida? Y en ese momento dije, oye, fíjate que sí es cierto. Como que es algo que hacemos todos los días. Todos los días. Todos los días. No le das la importancia real a lo que haces. Si llegas al quirófano, se complica cualquier cosa, tienes que, todo sale bien, salvas la vida de un paciente y cambias y por favor, pásenme al paciente que sigue. O sea, es tu trabajo, vamos. Sí, entonces, realmente ese momento fue así como que muy revelador para mí, porque te das cuenta de lo que haces. O sea, nunca me puse a pensar y dije, oye, tienes toda la razón del mundo. O sea, salvamos una vida. Doctora, cuando estábamos a punto de iniciar el programa, le comentaba que mi percepción es que quienes, las personas que tienen esta naturaleza de ayudar, de auxiliar, son las personas que eligen medicina. Tradicionalmente así ha sido durante muchos años y comentábamos que alguna ocasión, algún médico que iba a estudiar una especialidad me preguntaba cuál era, que iba a depender la especialidad de acuerdo a la que más fuera rentable económicamente. Entonces, ahí no hay, ya hay un choque. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Sí, bueno, este, generalmente uno escoge medicina por lo que le puede ofrecer a la comunidad, por lo que le puede ofrecer al paciente, ¿no? Ya lo económico es secundario y eventualmente deberá de llegar. De llegar, este, pero yo recuerdo mucho y te voy a platicar, mi papá es anestesiólogo también, este, y yo escogí la especialidad, la especialidad de anestesiología, porque un día yo lo quería acompañar a las, a las quirófanos y andar con él en todos lados y un paciente, me acuerdo mucho, de una colestectomía laparoscópica. Sí. Cae en paro por la insuflación abdominal y yo vi que todos los médicos hicieron para atrás y mi papá fue la persona encargada de llevar a cabo la reanimación de ese paciente. Entonces, ese detallito me marcó, ese detallito me marcó para decir, oye, la anestesiología no es lo que yo pensaba que era. Punto número uno, porque cuando estás en la escuela, tú quieres, este, ser cirujano, yo creo que la mayor parte queremos ser cirujanos, queremos estar en contacto con la sangre, hacer cosas de ese tipo, y ese detalle a mí me marcó para yo querer ser anestesiología. Doctor, varias, varias preguntas, la primera, a ver, entre otras, los aviones llevan el equipo adecuado para tener ese tipo de eventualidad, digo, hoy lo sacó y ayudó, pero considera que deberían tener más equipo o es suficiente el que llevan. Mira, yo te puedo decir, yo no estuve buscando los medicamentos que venían. Si en este momento te puedo decir, a lo mejor no tenía la adrenalina, pero ignoro si venía, porque yo estaba ocupado con otra situación y no la encontré, sí la pedí, pero en ese momento no la encontraba. Pero todo lo demás, desde canalizar al paciente, tanque de oxígeno, traen casi todo lo que se necesita. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí debería haber algo o alguien que dijera, vamos a revisar lo que hay, si es lo necesario realmente para lo que se puede llegar a ofrecer. Y el punto número dos, una vez que ya lo tenemos, ¿quién sabe usarlo? Sí, caray. Es otro punto, dije, porque afortunadamente venía todo para canalizar y después de canalizado, pues más fácil poder administrar medicamentos. Pero ¿quién sabe canalizar? No sé si el personal esté capacitado de utilizar el desfibrilador, de cosas por el estilo. Sí, lo mismo me preguntó además alguna persona que si había estos equipos de canalización, porque se veía que lo traían canalizado. Sí. Doctor, a ver, voy a regresar al tema de la anestesiología. Usted comentaba el tema de su papá, el suyo propio. Yo me encuentro, en muchos años que llevamos a tener este tipo de casos, que la sociedad particularmente tiene un estigma del anestesiólogo. Y le voy a platicar cuál es. Cuando ocurre un evento adverso en anestesiología, lo primero que piensa el paciente, el familiar, el juez, todo mundo dice, se le pasó la anestesia. Como si fuera, ¿no es cierto? Todo mundo dice, oh, se murió por la anestesia porque se le pasó al médico la anestesia. A ver, doctor, por favor, aclárenos eso. Digo, es mi chamba, yo lo hago judicialmente, tengo que explicarlo. Pero en automático la gente piensa eso. Sí, mira, es un estigma que está regado en la gente, ¿no? Hay que entender que la anestesiología realmente es una de las especialidades más nuevas. Entonces, ha sufrido un cambio muy importante. No creo que exista otra especialidad con tantos avances en tan poco tiempo en cuanto a medicamentos y a todo. Nosotros ahorita estamos viendo lo nuevo, pero si te vas a cuando yo estaba estudiando, los medicamentos son totalmente distintos. Y eso pasa muy poco en otras especialidades. ¿Por qué? Porque como es nueva la especialidad, la evolución ha ido realmente avanzando de una manera muy, muy impresionante. A mí me llama mucho la atención que yo le pregunto a un paciente cuando le digo, oye, ¿cómo estás? Me presento con ellos y yo siempre les pregunto, ¿a qué le tienes miedo? Y la respuesta es a la anestesia. Y yo se les digo a veces, a ver, vamos a analizar esto. Traes un tumor cerebral, te vamos a abrir, exponer tu cerebro, remover el cerebro, la parte del cerebro afectada, volver a cerrar, volver a... Y tu miedo... Es la anestesia. Entonces, en ese momento como que ellos se quedan. Sí, verdad, como que mi miedo tendrían que ser otras cosas y no eso. Pero bueno, como la anestesiología es algo nuevo, sí, debemos entender que anteriormente los medicamentos no tenían la seguridad que nos ofrecen ahorita. Los medicamentos son totalmente seguros, con una evolución increíble, que realmente lo que menos tendríamos que preocuparnos es por la anestesia. Yo platico con mis amigos cirujanos y traumatólogos y plásticos con los que trabajo siempre acá a rato. Le digo, oye, ¿cómo cuando todo sale bien no me invitan a hablar con los familiares? Le digo, pero cuando todo va mal... Ah, sí, a la anestesia lo ve. ...que estamos batallando. Y le digo, ¿por qué me matan a mí? Es cierto, es cierto, es cierto. Esto también influye mucho, porque realmente los primeros que decimos que está pasando algo no es el cirujano, somos nosotros los que salimos con los familiares para decirles que hay algún tipo de complicación. Exacto, y fíjense que además algunas complicaciones en las anestesias se dan mucho más que por la anestesia porque no nos dan información adecuada. Yo recuerdo más algún caso donde el paciente no informó que había comido, que había que había comido antes de la cirugía, o incluso negados toxicomanías, cuando evidentemente las tenían, que no las negaban, pues porque estaba el papá, porque estaba la esposa, y al final entraban hacia la cirugía, pues ocurrían eventos adversos, y ¿cuántos casos de esos, doctor, ocurren? Y no nos damos cuenta. Claro, minimizan mucho el aspecto de que van a pasar a una anestesia. Yo les pregunto, me acuerdo mucho de la residencia, a nosotros, cuando veías al residente de cirugía, llegaba con el cirujano y le decía, ¿qué vamos a operar? Un apéndice, punto. Llegaba el residente de anestesiología, ¿qué vamos a operar? Un paciente de 80 años de edad, diabético, hipertenso, con Parkinson, toma todos estos medicamentos, hace seis meses infartó, el electro está así, los laboratorios, está así, y aparte, tiene apéndice. O sea, esa es la diferencia. Claro, no atiende padecimientos, atiende pacientes. Exacto, entonces, todo eso influye en nosotros de cómo vamos a actuar durante el proceso anestésico para que se lleve a cabo la cirugía. Doctor, nos comentó que, que le comentó su esposa, pero a mí me gustaría saber si sus hijos se dieron cuenta de la trascendencia de lo que su papá hizo. Fíjate que fue la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida, este, sinceramente, porque mis hijos estaban ahí, obviamente es un momento de estrés para ellos, ellos no saben qué está pasando, tengo cuatro y varían entre 15, 12, 12 y siete años. Entonces, ellos se dieron cuenta de lo que yo hago. Sí, digo, no es la manera más bonita que me hubieran dado, Gustavo, que se dieron cuenta, pero se dieron cuenta de lo que yo hago, entendieron por qué su papá en ocasiones no está, porque su papá a veces se va muy temprano, porque en ocasiones llega tarde, pero yo ver la cara de ellos, así, de emocionado, de saber, digo, mis hijos en redes sociales al día siguiente, ponen, papá es un héroe. Sí lo es, es una verdad, así lo es. Es una sensación muy bonita, muy, muy bonita, o sea, digo, eso yo creo que ha sido de lo más bonito que me ha dado la medicina. Doctor Javier, tenemos con la pandemia encontrado la sociedad una profesión, que todos los profesionales de la salud, que sin importar su propia vida, estaban ahí atendiendo pacientes. Hoy en día, con este acto, por ejemplo, la sociedad tiene que ver también lo que día a día hacen los médicos, muchos profesionales de la salud, y que la gente efectivamente no lo valora, pareciera que es nuestra obligación, o alguien dice, es que voy con un médico, él me va, me va a salvar, ¿no? El médico no tiene la bolita mágica, pero tiene el, esa naturaleza, como tiene la atención médica de atender, ayudar con lo que se tiene, y por supuesto, mejorar la vida y calidad de las personas. Me gustaría, doctor Javier, que nos diera un último mensaje, no sin antes confirmarle que yo también lo considero un héroe. Muchas gracias. Su mensaje final. Tío, gracias a todos por estos reconocimientos que he tenido, realmente es muy bonito ver que no nada más médicos, que mucha gente te agradece, gente que ni siquiera conoces, sí, te agradece que hayas hecho un acto de bondad o un acto, este, de lo que tú te dedicas todos los días, sí, sin ningún otro fin, más que salvarle la vida, este, al paciente, leer todos sus mensajes, todos sus comentarios, es algo que lo anima a uno a seguir adelante y saber que vamos por el buen camino. Doctor Javier, muchas gracias. Yo quiero comentarles a cada una de las personas que nos está escuchando, viendo, que si tiene alguna pregunta o comentario que quisiera el doctor Javier, no lo haga aquí, en este mismo programa, ya sea en el WhatsApp que aparece o en el YouTube, y con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar al doctor para que el doctor Javier se las, se las conteste, y a mí me gustaría, doctor, quizás ahora en el Congreso de Anestesiología que nos diera una plática, y diga, voy a ver que ese tema, que nos diera una plática a su experiencia, digo, está ya aquí en puerta el evento en San Luis Potosí, y si va ahí, pues no, sería una gran experiencia lo que usted ha hecho. Doctor Javier. De corazón, muchas gracias, y felicidades, y espero que la sociedad valore mucho cada día lo que hace la comunidad médica, los profesionales de la salud, con este acto, con este acto heroico, que es uno de los que usted hace, todos los días, todos los días de su vida profesional. Muchísimas gracias, yo soy Abraham Dávila de Médica Legal Center, y este es su programa en Sala Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!